Hola amigos de Youtube yo soy de uno ego materon y este es mi canal de Youtube el video de hoy es sobre como me fue en la historia de Cadence y Shining Armor de la parte 4 de 4 bueno la verdad es que llegue del 100% solo pude llegar al 90% lo lamento pero por factores externos no pude y también realice el mayor esfuerzo quedándome hasta altas horas de la madrugada despierto inclusive a la madrugada para poder terminar el evento y bueno también que MLP la 4 generación termina y que habrán nuevos juguetes peluches de MLP y que habrá un nuevo especial de 44 minutos sobre una historia en que los Pondis perderán sus colores esto es para My Little Pondi y para Equestria Grills el otro especial de en el cual las chicas estarán en un yate con las Shadow Bolts y terminarán en una isla si tiene que ver la magia del Rey Tormenta y las chicas se irán al mundo Pondi y también de escoge tu propio final para Youtube XD y bueno eso sería todo y no olviden suscribirse comentar compadirse agradece yo soy de uno ego materon y este es mi canal de Youtube hasta la próxima yo soy de uno ego materon y les deseo buena tarde noche madrugada bueno a la hora que estén viendo este vídeo hasta la próxima gracias y adiós XD 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video